a ver vamos a hacerlo bien y con una cosa que con respeto vale vale esto ya está emitiendo así que un momento pues no me va a ver nadie pero va a ver un corto a poquillo ¿por qué hago esto? pues porque no me conseguí pasarme el Final Fantasy en su momento así que soy una persona renta ¿no? bueno bueno así que yo voy a intentar jugar esto en directo o a lo largo de varios strings y luego ya pues es que sé lo que tenga que se dos yuset finos finoset y dos hola gotseda bienvenido ¿qué tal estás? bienvenido a mi stream esto cuando los micrófonitos de siempre pero que los micrófonitos pero que bueno tengo el micrófono a tomar por culo un momento que dármelo justo bien yuset 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 En fin, ¿qué tal, Godzilla? ¿Todo bien? ¿Qué tal el año? ¿O 2017? Bueno, mejorable, todo es mejorable Todo es simbólico Con plumas, con su edgyness Lo bueno de este juego es que puedo Es que puedo estar mirando otras cosas en internet O si tengo que utilizar algo Y el mando lo coge automáticamente porque patata Lo bueno de este juego es que puedo estar mirando otras cosas en internet Hola, Umar y feliz año a ti también Si es bienvenido al stream, no olvides darle a seguir si te gusta Y tenemos un Discord Y pasad a darle los looks porque podéis apoyarme sin tener que gastar un duro Debería explicarlo ya todo Y probablemente sería hacer streamers ya más regulares Pero Es que me encantan Aquí los gráficos poligolones son de la hostia Perfilados con su anti-aliasi Tu MSXA Y RGB Y toda la mierda Me duele a la frente No cambia nada Pero es que los Esos fotos al ser pre-renderizados Se ven como la mierda Y le está pixalado como si hubiese compreso Mil veces por Twitter Podría hacer mucho más daño Eso diga solo a Safer Es Safer, es incorregible No le hagas caso Quieres ser un tipo duro Está bien Pero no exageres Todos queremos ser un tipo duro Todos queremos ser EGY Tengo visualizaciones Es que en serio En serio Ya sabes lo que me estoy viendo En serio De verdad Quest is trip Bla bla Yada 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 Neatiende el saludo ¿Qué saludo? Ah vale El de Umari Pues Cosas que pasan Pensaba que cuando vimos este juego Muchos queríamos el remake Del fail fantasy Este tipo de gráficos Pues hubiese estado bien Y no hubiese sido muy complicado Simplemente cambiar los modelos Ya está No es complicado Que jamón experto era Es que el 7 está demasiado glorificado para mi Yo lo aborrezco De tantas formas ¿Qué te preocupa? Nada Oh Dios mío Eres tan predecible Es cual Ja 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 No hablé de ti Simplemente estoy contenta Creo que por fin Empiezo a conocer a mi alumno No creas que es tan fácil Conocerme Necesito Necesito un contador De momentos EGY Solo para este juego Ya llevamos dos Hablame de ti No quiero que sea Asunto mío Botón Necesitamos un contador De hechis Si Si se ríe de él Seguramente Buenos días Comenzaremos discutiendo En prácticas Actividades del día Como algunos de vosotros Ya estaréis enterados Esta parte Esta tarde Comienza el examen Prácticas De los eventos De a Seed Lo digo Si Porque está en inglés Y aquí se habla Con propiedad No somos unos Palurdos Giliposas Quienes no participéis Y los sorprendidos En el examen Escrito de la semana pasada No, examen que No hemos hecho Porque patata Os quedáis a estudiar Aquí en el aula Sí, con voces Aunque Pero en inglés Hubiera subido Muchos enteros El nivel De los juegos Que es bastante Sí Pues Yo es que odio ese juego Yo es que 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 FANTASY 7 Para hacer el examen Podéis separar De vuestro tiempo Hasta más tarde Aunque os recomiendo Que entrenéis Con especial dedicación Os espero A las 4 A la tarde En el vestíbulo Allí anunciaré A los jefes Del equipo ¿Entendido? Cambiando de tema Cypher Es decir A ver si tenéis Con un poco más de cuidado No debes lastimar A tus compañeros A ver Paramos aquí Y veamos que Los ricos Dos Que tienen El informe Bien Y mal Son los protagonistas Y a ellos Si les permite Porque claro El resto son Gilipollas Debería ir de uniforme Debería ir de uniforme Porque está estudiando Digo Viene a la cabra De las llamas Odio esa parte Esta mañana Proseyfer Proseyfer Hace cosas Nada especial Si no te sabes bien Otro día Puedes repasarlo En el terminal De aprendizaje Te espero en el pórtico Cuando estés preparado Antes de nada Entenderá la máquina Vale Voy a ver Cuál es la fuerza Quetzal Y Shiba Después de que no utilizas El diseño de Quetzal No tienen a ningún Una invocación Fija Así Por el tema De El truen Tenemos a Ifrit Y a Shiba Que son los más Más comunes Más utilizados en saga De grita Adios Mía selfie Podría haber sido Más petarda Sí Se puede hacer Más petarda Opa Se termina la primera hora Oye Muchas gracias Uniman por seguir Bienvenido al stream Recuerda Pasarte Los subs agradecen Sobre todo Si tenéis Twitch Prime Que es Os sale totalmente De free Y si queréis Ayudar sin gastar Un duro Tenéis el sistema De luz Que ya os lo pondrá Dentro de poco Las cartas Me adiós Hermana Esta es la versión De PC Y tiene Tres No mandos A los botones Vale Me parece Tampoco es tan grande El jardín Te odio Se me paso Dentro de estar Aparte del jardín La mayoría Son unos Viven allí Aunque hay algunos Que vienen Cada día De casa Dentro del dormitorio Bien Aparte de este Lo que no existe Aunque en norte Está el comedor La comienza Para comprar Bocatas Es fruto Siempre hay que hacer cola Y esto es un G-Star Curriente en el juego En la parte Norte Ahí son los vehículos Del jardín Cuando hay alguna misión Pórtico está En la parte Sur También En el bloque Este Ahora están preparando Acto O algo así El festival Estudiantil Pienso Para parte Del comité Realizador Ay Selfie ¿Por qué no Te callas Un poquito Y Vete Esto es algo Productivo Estará En la enfermería En el bloque Este Centro En la única Que está abierta Por la noche Está ya De montos reales De modo que Debes tener cuidado Si no quieres acabar En el otro barrio Ah genial O en un colegio Donde los alumnos Pueden morir Gracias En la parte Sur del bloque Este Talmente Que aquí Tiene mucho Material Pero es más Práctico Que resultar De terminar De la una Y crámen Aquí ya puedo guardar Logro que esta Esa es la versión De PC Y ya un poco Renovadilla Pues va Un poquito Rápido Ahora Señor Portero Ah Se ha dormido No quería Aquí voy a completar La relación Mediante Luz Gracias Gracias Enlaces Es cual Más poder mágico Más poder mágico Más poder mágico Y peor Era una forma De intentar Equilibrar El tema De las habilidades Para que Se forzase A repartirlo Los guardianes de esfuerzo No están en poder Así Ah Si es mi explicación Es No los quiero saber Ya no sé He jugado mucho Esto Oh Al menos las escenas de carga Son rápidas ¿Por qué Aquí el modelo De Skull Está Tan No sé Es raro Es que el modelo Me lo han puesto Un burraro Puedes atacar primero ¿Recuerdas? ¿Ves? Esa es mi pistola Usada para Golpear Para causar más daño ¿Ves? También En caso Moray Ah No he hecho unos ajustes ¿Cuál es B6? Vale Vale Es que he jugado Comando Porque esto Empecé No Nos han cambiado Nos han cambiado Nos han cambiado La música Uy Estamos Estamos Ahora Bueno A ver Preferencias Funciones de mando Memoria Pausado Una vez Volviendo de cámara Mucha velocidad De la batalla Sonido Vale ¿Puedes traer La cabra de las llamas? Tengo que hacer unas cuantas cosillas Traer la magia es hielo Y magia es cura Las voy a necesitar mucho Vale ¿Qué ocurre? Ocurre que En la escena de la cabra de las llamas Tengo que Utilizar el término Buen juicio Tengo que saber exactamente Cuánto tiempo Voy a tardar Cuanto menos tiempo Me sobre Mejor Pero Si me quedo corto de tiempo Es que mueven Y suspendo automáticamente ¿Por qué? Pues porque No puedo suspender Un examen Carta de ver Lo說 Carro de redusa A ver Salve Tengo que guardarla antes de cagarla. Ay, Dios mío. No quiero saber cómo se le hace la magia. ¿Va? No olvidaría. Nos da la noción LG para decir que no. Este juego es súper mega LG. Me encanta. La magia libra aumenta el poder mágico. Pero si lo utilizamos. Luego perdemos poder mágico. Las magias son limitadas. Porque patata. 10 minutos. 10 minutos. Vale. Y empieza los 10 minutos. Me corta la fuerza. Ahí está. Se me ayuda esto. El apoyo. Es una habilidad imprescindible. Si queremos... Las invocaciones llegan a un porto. He perdido 20 segundos. Pero da igual. Mi trabajo. No estoy perdiendo la batalla. No estoy perdiendo. Entendido. Entendido. muy entendido es una profesora intentando llegar con alumnos eso está mal profesionalidad profesionalidad vale creo que esto se llama vuel vale si matan porque patata no preocupéis el tiempo hay tiempo de sobra se llama mágica que esto me da que esto me da mucha para conectarme con el porque sirve energía creo que es decir 6 magias piro me va a hacer ese mensaje muchísimo bombs oh vay ya no hu me va a hacer esto me va a hacer ruido me va a hacer no me va a hacer tengo que hacer así como aquí ¡Gracias! 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 En el espante me voy a perder el tiempo, así me sobra menos. ¡Gracias! 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 Vale, vamos con Izzit. Tengo 5 minutos para acabar con él, no es difícil. ¡Es que me encanta la musicote! Es que Siva no tiene la función de apoyo. Más de 10 minutos, los 5 minutos que hay me sobran. ¡Me encanta este juego! ¡Es maravilloso! 168. ¿Tiene Siva como aligrada? Sí, no sabía que los guardias de fuerza podían ser tan mal educados. En plan, ¡Hola! ¿Por qué me atacas? Intento conseguir tu ayuda para salvar el mundo. Más bien para aprobar un examen. Ahora se está poniendo Drone. Eso sí, el problema de este juego es que está... Que al hacer el sistema de enlaces todo está muy desequilibrado. Tampoco es que lo hayan puesto muy difícil ni muy fácil. Pero lo que es la estrategia se ha perdido muchísimo. Antes en otros juegos necesitabas un personaje en particular con ciertas magias para poder sacar el máximo partido. Ahora pues, es que no es tan claro ni que hace cada personaje ni que es un healer. Aunque eso es algo que solucionan ya perfectamente en el 9 y en el 10 ya está mucho más marcado. Venga, vamos que esto ya lo de dejar tontorrón. No me preocupo por el tiempo, sé que lo tengo de sobra. Y me va saliendo aumentando la velocidad de la batalla. Es que a alguien que diga que necesita 40 minutos... Es decir, es alguien que lo juega por primera vez y no tiene ni idea de Final Fantasy. Y ahora en más os ayudaré. No creo que esto sea la función gramática correcta. Es decir, me gusta que me pongan los tutoriales en caso de que sea necesario. Enlaces. Podría tener un ataque de hielo aplicado al ataque normal. Para esto sirven los enlaces. Es decir, yo enlazo al ataque elemental a la magia hielo y pido al enlace se consigue el ataque con ese mismo tipo de elemental. Es decir, es una idea que al menos nos permite jugar un poco con ciertas personalizaciones. Pero que luego hace que las magias pues no se consiga dar el efecto necesario. En plan, que se utilicen para combate. Y que dependan sobre todo de estar enlazadas. Haciendo que luego acabes sin usar las magias que tendrías que hacer. Oh... Me encanta como este no aguanto a un ataque. Porque vamos, a nivel de desarrollo. Es una idea que a mi personalmente intenta complementar muchos aspectos del juego. Y no está mal, limitámoslo. Pero luego hace que las magias no se utilicen. Y que otras magias sirvan casi exclusivamente para mejorar stats. Que tampoco me quejo, pero se podría haber hecho mucho, mucho mejor. Aunque luego está el sistema de 7 de materias. Que no me termina de gustar tanto, no sé. Que la capacidad depende sobre todo del arma. Entiendo que se juega a nivel narrativo. Pero una mierda. Teóricamente no hay ningún sistema bueno de magia. Ningún sistema que sea completamente... Tiene tanto historias como magias. Hay... Hay... Y jugabilidad. No hay ninguno. Y quien diga lo contrario. Miente como un gilipollas. A ver si le voy a distraer el... En apoyo. Que es lo que más necesita. A casi siempre. Luego cogeré magia de elemento fuego. Porque me permite conseguir magias a través de ciertos objetos. Infundidos en magia. Como la grava mágica. O algunos objetos que dejen los enemigos. Por ejemplo. La medusa esa que me hemos usado al principio. Deja también algunos elementos elementales. No. Pero bueno este juego me sigue. cantando a recuerdo porque me gustaba no era bueno yo me cortando ahora que se me ha hecho algo tarde tengo que cenar y hacer vida personal así que aguas tanto como una pues muchísimas gracias por pasar este y también también muchísimas gracias por el polo que se agradece muchísimo así que yo voy guardando por cortando el extremo y la mañana que dentro de los días estaré aquí estaré aquí de nuevo intentando pasar mejor así que muchísimas gracias a todos